Hola de nuevo, todas y todos. En este video vamos a ver qué son las autocargas. Recuerden que este video hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. En el video anterior vimos que eran los PSRs o estándares de PHP y vimos en específico el estándar PSR1 y PSR12. En este video vamos a abordar otros PSRs, en específico los PSRs que tienen que ver con autocarga u auto-load. Los PSRs que podemos encontrar sobre autocarga serían PSR0, el cual en la actualidad se encuentra deprecado, y PSR4, que sería una implementación de autocarga mejorada. Para ver de qué manera podemos implementar esta autocarga en nuestros proyectos, vamos a tomar este ejemplo. En este ejemplo vamos a ver las carpetas config, entities, libraries, models y views, en los cuales tenemos diferentes archivos. En el archivo config tendríamos únicamente la conexión a la base de datos, la entidad usuario contiene los datos del usuario, la librería de database tendría todo lo relacionado con la conexión a la base de datos, models tendría los DAO o las consultas para la conexión a la base de datos y la obtención de los usuarios, y views tendrían algo de código en HTML, y por último tendríamos este archivo auto-load que lo que hace es traer los archivos que tenemos en cada una de las carpetas. En dado caso que en nuestro proyecto tuviésemos más de un archivo por carpeta, tendríamos varios importes en este archivo, lo que nos podría generar un archivo bastante largo. Vamos a ver cómo se comportaría esto y cómo podríamos optimizar esta carga a través de Composer. Vamos a utilizar el archivo index.php como archivo de entrada, el contenido de este archivo nos servirá como un enrutador, y para verificar su comportamiento vamos a utilizar el servidor integrado de PHP en el puerto 8080 especificando el archivo de ingreso. Lo primero que vamos a encontrar es un login, y al acceder nos mostrará una especie de panel administrativo, vamos a cerrar sesión y vamos a realizar algunos cambios con Composer. Para ello tenemos un archivo composer.json, sin embargo no hemos realizado ninguna instalación de Composer por el momento. Lo primero que vamos a hacer es llamar el archivo autoload.php que ya tenemos dentro de las configuraciones de Composer. Para ello voy a dirigirme a la sección autoload y voy a colocar la opción Files. La opción Files sería un arreglo de archivos los cuales puedo colocar uno tras otro separados con una coma. Voy a colocar únicamente el archivo autoload. Sin embargo, como el archivo se encuentra en la raíz del proyecto, no es necesario especificar ninguna ruta. Como el servidor integrado se está ejecutando, en una ventana nueva voy a utilizar el comando Composer validate para verificar que la escritura del archivo composer.json sea correcta. Una vez he validado su escritura, voy a utilizar el comando composer doom autoload para generar los archivos de Composer que vamos a necesitar y vamos a ejecutar una optimización de esa generación de archivos. Una vez ejecutado el comando, nos va a generar la carpeta vendor y dentro de la carpeta vendor vamos a encontrar un archivo autoload que va a pertenecer a Composer. Dentro de la carpeta Composer vamos a encontrar los siguientes archivos. En específico, el archivo que nos interesa sería autoload files, en el cual vemos que ya se está trayendo el archivo autoload php de nuestro proyecto. Vamos a verificar que esto no haya afectado el comportamiento de nuestra aplicación y vemos que se ejecuta sin ningún inconveniente. Vamos a cerrar sesión nuevamente. Una vez hemos importado el archivo autoload .php dentro de las configuraciones de Composer a continuación vamos a llamar no al autoload de nuestro proyecto, sino al autoload que se encuentra dentro de la carpeta vendor. Vamos a verificar que nuestro proyecto siga funcionando y vemos que se ejecuta sin ningún inconveniente. Ya que el archivo autoload .php que teníamos en nuestro proyecto podría crecer de manera exponencial cada vez que agregamos un archivo nuevo a nuestro proyecto, vamos a intentar no tener que depender de este archivo utilizando todas las opciones que nos trae Composer. Lo primero que voy a hacer es eliminar este archivo ya que no lo vamos a necesitar. A continuación voy a quitar el archivo autoload .php de la configuración de Composer y voy a reemplazarlo por mi archivo de configuraciones ya que requiero traerlo de esta manera dentro de Composer. A partir de la versión 5.3 de PHP se empezaron a utilizar los namespaces o nombres de espacio. Para continuar con la configuración de autocarga necesitaría implementar namespaces a mi proyecto. Por convención estos nombres de espacios deben ser un símil de la manera en la que organizamos nuestras carpetas. Una vez definidos los nombres de espacios vamos a dirigirnos al archivo Composer.json y haríamos uso de PSR4. En este lugar lo único que tenemos que colocar es el nombre de nuestro espacio de trabajo doble backslash seguido de la ubicación en la que se encontrará nuestro espacio de trabajo. Una vez configurado vamos a dirigirnos a la terminal nuevamente vamos a verificar la escritura de nuestro archivo Composer.json y vamos a ejecutar nuevamente el comando DOM AUTOLOAD.json Al ejecutar el comando el archivo AUTOLOAD files ha cambiado para traerme únicamente el archivo config.php y para el uso de PSR4 ha creado el archivo AUTOLOAD PSR4 en el cual ya podemos encontrar nuestro espacio de trabajo. En el caso que estuviésemos utilizando PSR0 se hubiese modificado el archivo AUTOLOAD NAYSPACES en vez del archivo PSR4 vamos a probar rápidamente esta configuración ejecutamos el comando Composer DOM AUTOLOAD y nos aparece el siguiente warning sin embargo al verificar el archivo PSR4 ya no encontramos nuestro espacio de trabajo pero si buscamos en AUTOLOAD NAYSPACES va a aparecer nuestro espacio de trabajo vamos a cambiar nuevamente la configuración para PSR4 y generamos nuevamente nuestros archivos de autocarga nuevamente AUTOLOAD NAYSPACES aparece vacío y PSR4 aparece con nuestro espacio de trabajo otros archivos que se van a generar es el AUTOLOAD CLASSMAP el AUTOLOAD STATIC y el AUTOLOAD REAL que este archivo AUTOLOAD REAL sería como el que hace el llamado a los otros archivos AUTOLOAD es decir, el archivo AUTOLOAD que se encuentra en VENDOR haría un llamado AUTOLOAD REAL y AUTOLOAD REAL llamaría a los otros archivos de Composer para más información pueden dirigirse a getcomposer.org y en esta página van a buscar la opción de AUTOLOAD en donde encontrarán las opciones de PSR4, PSR0 la opción de CLASSMAP, la opción de FILES, entre otras opciones una vez configurado nuestro proyecto vamos a verificar que esté funcionando de manera correcta y al acceder no ha generado ningún mensaje de error en dado caso que olvidásemos configurar la autocarga nos va a aparecer un error al intentar acceder a nuestro proyecto hasta aquí sería la parte de autocarga en el próximo vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar este proceso para implementar las librerías de Packages.org en nuestro proyecto recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como Manuel Gil en Github como imgildep en Twitter y Youtube también recuerden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado compartirlo y suscribirse si aún no se han suscrito no siendo más les agradezco por ver este capítulo y nos vemos en el siguiente vídeo